No puedo pasar nada, ah, claro, ya lo te escuché, 6.90 nada, 7.20, ¿qué más? 2 y 3 vestidos, C, con látex, CC sin látex, C, con látex, familia, hoja alterna con látex, Es un brote joven. ¡Es ácido ferno! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¿Qué ácido ferno? ¡Dilema! ¡Oh! ¡Por primera vez en la vida!